¿Cuál es el destino que le van a dar? La plazaleta del cucú, así que tenemos eventos que realizamos todos los años, como el cumpleaños del cucú, el día del niño, navidad es cucú, entonces bueno, con esa plata nos ayuda a poder realizar esas gestiones, además tenemos que cumplimentar lo que nos solicita la ordenanza municipal, que es el balance que tiene que estar realizado por un contador público, certificado por el consejo y todas las adecuaciones de normas jurídicas que nos solicita la municipalidad para seguir subsistiendo. como centro vecinal. Nosotros, bueno, lo que queremos es siempre hacer algo más en la plaza, estamos con el proyecto de poder mejorarla, el tema de juegos, de árboles, bueno, siempre pidiendo ayuda de la Muni, y tenemos la idea de poder gestionar la sede este año, así que bueno, todo será pro sede centro vecinal, pudimos cumplimentar para tener la inscripción en AFIP, ya está reglamentado eso, ya tenemos el CUIT, así que también podemos empezar a recibir donaciones en pro de la sede del centro vecinal. ¿Tienen un terreno ya? No, estamos gestionando con la municipalidad varios lugares, así que bueno, estamos pendientes de eso. Los vecinos estaban preocupados por la situación de la plaza, ¿no? Pero están, los tienen planificados para menos para... Sí, sí, está planificado, tuvimos reuniones hace dos semanas con el intendente y con toda la gente de la coordinación de centros vecinales y la comisión del centro vecinal, así que sí hay un proyecto para la plaza que se estaría dando en un tiepito. ¡Gracias!